Alfonso Bedoya nace en Bicam, Sonora el 16 de abril de 1904, pasó su infancia viviendo entre su pueblo natal, la Ciudad de México y posteriormente en Texas durante su adolescencia, regresa a la Ciudad de México, en donde después de desempeñar diversos oficios para ganarse la vida, debuta en cine con la película Todo un Hombre, 1935, luego intervendría en Alma Rebeldes, 1937, debut de Alejandro Galindo y Víctor Manuel Mendoza como director y actor respectivamente, La Madrina del Diablo, 1937. Con Jorge Negrete, Los Bandidos de Río Frío, 1938, Los de Abajo, 1940, con Esther Fernández, El Gendarme Desconocido, 1941, con Cantín Flas y Gloria Marín, Flor Silvestre, 1943, de Emilio Fernández, Con Dolores del Río y Pedro Armendariz en los papeles protagónicos, Doña Bárbara, 1943, Cinta consagratoria de María Félix, Me he de comer esa tuna, 1945, Canaima, 1945, Gran Casino, 1947, Las Tres con Jorge Negrete, Si me han de matar mañana, 1947, con Pedro Infante y la Perla, 1947.